¿Qué, Butler? ¿Ya ha visto lo que hace esta arma? Sí, y sobre diversos blancos. Evapora totalmente a un humano. Una visión extraordinaria. Dijo que estaríamos solos. Esto me dará la oportunidad de demostrar lo que hace la evaporadora. Mientras lo remato, subir las municiones a la avioneta. Y eso solo con la mitad de los cañones. Esta vez está en el lado de los perdedores, Teniente. Puedo disparar mil balas antes de que usted... Pero al parecer, esa una es suficiente. ¡Gracias! Gracias.